La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, es crónica, autoinmune, que afecta principalmente a las articulaciones móviles de nuestro cuerpo, generando mucha inflamación, dolor, limitación funcional y rigidez de la o las articulaciones afectadas. Esto produce mucha incapacidad funcional, con lo cual es una enfermedad que, librada a su evolución natural, puede ser potencialmente discapacitante. ¿Cómo llega el paciente a la reumatóloga en este caso? ¿Llega directamente o llega derivado? El paciente puede llegar por su cuenta o derivado por su médico clínico, su médico de cabecera. Generalmente, el inicio de los síntomas se manifiestan con mucho dolor a nivel de las articulaciones. Principalmente afecta inicialmente manos, pies, lo cual eso genera mucha limitación para iniciar los movimientos. Hablamos de un dolor de carácter inflamatorio. Esto al paciente le cuesta iniciar los movimientos, sobre todo a la mañana, con mucha rigidez y la intensidad del dolor y de la limitación de los movimientos va decreciendo en la medida en que empieza a moverse y a realizar sus actividades diarias. Pero, fundamentalmente, el dolor es el síntoma inicial, el dolor articular. ¿Ese es el síntoma que tenemos que tener en cuenta para venir a la consulta o hay una manera previa de saberlo? No. Es fundamentalmente el dolor de las articulaciones de reposo y de esta rigidez matutina. También se puede acompañar de fatiga, porque cuando el proceso inflamatorio está muy activo, esto también genera mucho desgano, fatiga. Incluso el paciente puede tener fiebre. Esas articulaciones se ponen calientes, coloradas y limitan el movimiento. Entonces, generalmente, esos son los síntomas iniciales de esta enfermedad. Altamente incapacitante, me imagino. ¿Cómo la tratamos entonces? ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de patología? Bueno, el tratamiento de esta patología puede variar. Depende de las manifestaciones. Es importante aclarar que la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica también. No solamente afecta articulaciones, si bien son las principalmente afectadas, pero también puede afectar pulmones, corazón, la piel, los vasos sanguíneos, puede producir una vasculitis. Con lo cual, esto va a variar si el tratamiento depende de la afectación, de la evolución, del tiempo de inicio de los síntomas, y de las características individuales de cada paciente. Es una patología autoinmune y la mayoría de los tratamientos vamos a ese punto. Son inmunomoduladores e inmunosupresores para lograr la inactividad inflamatoria de la enfermedad. Ese es el objetivo principal. Qué importante se debe volver también al tema del tratamiento interdisciplinario, imagino. Porque si hablamos de una enfermedad sistémica, estamos hablando de un montón de partes que tienen que intervenir para tratar a este paciente. Sí, es fundamental. El trabajo es de un equipo interdisciplinario. Junto con el resto de las especialidades de la afectación orgánica de cada paciente. Bueno, estamos continuamente ahí en trabajo, en equipo. Y también depende de cada paciente. Cada paciente va a venir con su problemática y en base a eso el equipo se conformará. El abordaje es individual, sí. Si bien, bueno, cinco pacientes con el mismo diagnóstico, los cinco pueden tener tratamientos distintos. ¿Es una patología que sea más frecuente en hombres que en mujeres o viceversa? En realidad es una patología que es mucho más prevalente en mujeres, sí. Por cada tres mujeres hay un hombre afectado. Su incidencia anual es alta, sí. Se estima alrededor de dos a tres pacientes por cada 10.000 personas, por cada 10.000 que padecen esta enfermedad. El grupo de mayor incidencia de edad es entre los 20 y los 40 años. Si bien puede aparecer en cualquier momento, existe la R juvenil de niños y adolescentes, también como la R del anciano, el mayor es de 70 años de edad. Claro, uno está acostumbrado a ver artritis, reumatoidea y artrosis en gente grande, pero no sabíamos que en gente joven también. Sí, de hecho es el grupo etario de mayor incidencia, es en personas jóvenes y sobre todo personas en actividad laboral, de mayor actividad laboral, por lo cual es una enfermedad muy limitante. Por eso es muy importante la detección precoz e iniciar el tratamiento a tiempo, porque ahí mejoramos mucho el pronóstico a largo plazo, evitando las complicaciones. Hay una ventana, que le llamamos ventana terapéutica, desde el inicio de los síntomas hasta que se inicia el tratamiento, son los primeros seis meses. Si comenzamos el tratamiento en ese plazo, la verdad que el pronóstico mejora mucho a largo plazo. Quiere decir que ante el primer dolor la persona ya sería conveniente que venga a la consulta. Sería conveniente la consulta, sí. ¿Y en cuanto a las causas? ¿Se conocen las causas? La causa no se conoce, su etiología es desconocida al día de hoy. Sí hay factores genéticos y hormonales, también ambientales, que pueden predisponer al desarrollo de esta patología. Hay una predisposición genética que en algún momento de la vida de la persona hay una alteración en el sistema inmunológico con la generación de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos desarrollan una cascada inflamatoria con la producción de citoquinas, que le llamamos citoquinas proinflamatorias, y esos son los blancos terapéuticos. Al día de hoy conocemos algunos, no todos. Por eso se sigue investigando y el desarrollo de nuevas drogas para disminuir esta reacción inflamatoria que produce la enfermedad. Y lograr de esta manera una inactividad sostenida y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero bueno, se sigue investigando. ¿Hablaste de factores predisponentes ambientales también? Ambientales también. ¿Se conoce cuáles son? El tabaquismo es uno de ellos. El tabaquismo, incluso el paciente que fuma, tiene peor pronóstico. También tiene mayor afectación pulmonar. En realidad hay factores también en cuanto a la alimentación que tenemos al día de hoy que podrían aumentar la inflamación que genera la enfermedad. De todos modos eso se evalúa en cada paciente. En cada paciente, sí. Por eso los tratamientos también van a variar en cada paciente en particular, con causas y con manifestaciones específicas de cada uno. Gracias. 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 Gracias.